María, buenas tardes. Buenas tardes. Jovencísima, 23 añitos. Bueno, tu nombre artístico es Maritune. Empezaste a tocar muy jovencita y ya tienes cuántos temas propios. 25 temas. Hoy celebramos el Día de la Mujer Rural. Tus canciones además son muy reivindicativas. Hablan de igualdad. Hablan de diversidad, hablan de amor y de libertad. ¿Y qué te inspira? Me inspira, pues, en verdad, me inspira mi día a día, lo que me gusta, lo que no me gusta y por lo que quiero luchar. Hoy, que además estamos en el Día de la Mujer Rural, para todas aquellas mujeres que en un entorno rural quieren hacer algo diferente, ¿qué les dirías? Pues que se animen, que claro, que cada uno tiene su esencia y hay que mostrarla. Con esa esencia que la vamos a escuchar ahora, ¿cómo se llama tu tema? Imperfecciones. Imperfecciones, 23 añitos. Maritune, extremeña, reivindicativa, que hoy levanta la voz por todas esas mujeres rurales. Gracias. Muchas gracias. Y cada cual tiene su miedo, y cada cual se enfrenta a ellos. Cada cual tenemos algo y de lo que escondernos. ¿Y por qué nos sentimos diferente al resto? No, no te pongas más cara que va. No, no te avergüences de ello. No, todos somos iguales. Todos tenemos lo nuestro Grumpa Que no te frene nada Porque el problema Porque el problema Lo tiene en ellos Tú Eres importante Y tus reflejos Alumbran el cielo Yo, cada rayito que somos Alumbra la ciudad No, no, no te pongas más cara No, no te pongas más cara Que va No, no te avergüences de ello No, todos somos iguales Todos tenemos lo nuestro Y tú eres tú Y yo soy yo Y es que todos Formamos el mundo Lucha Por ser feliz Y demuestra Y demuestra Lo que hay dentro De ti No, no te pongas más cara que va No, no te avergüences de ello No, no, todos somos iguales Todos tenemos lo nuestro